Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo, el chileno.p, quinto día de cuarentena en Perú por el coronavirus. No sé si me desmonitizan en el vídeo por decir eso. Quédate en casa, no salgas, no me voy a cansar de decirlo ni de repetirlo. Quédate en casa, no salgas por las puras. Este vídeo no lo pensaba hacer hoy día. Tenía pensado el de Julio César Uribe, el diamante negro. Que todos me dijeron que era maravilloso, que era un gran jugador. Sí, yo he visto algunos vídeos de él, pero nunca había visto los del año 82 ni nada de eso. Y uno de los partidos que vi que jugó muy bien fue el de Uruguay contra Perú. Uno de los mejores partidos que le he visto a la selección peruana de fútbol. Incluso mejores que los de México 70. Tácticamente funcionaban muy bien. Tenía jugadorazos, una velocidad, un ritmo inusitado para la época. Finalmente pasaron por encima de Uruguay. Esta fue la primera victoria de Perú en el Estadio Centenario contra Uruguay. Y el partidazo es maravilloso. Me di el tiempo de ver el vídeo, que es el partido completo. Y avanzando en algunas partes que no era relevante. Pero encontré un resumen que le hace mucha justicia a este partido. Así que vamos a revisar ese resumen. Partidazo, de verdad. Quédense porque lo van a disfrutar muchísimo. Perú formó con el Loco Quiroga al arco. En defensa, Jaime Duarte, Rubén Díaz, Héctor Chumpitás y Roberto Rojas. Rápido Roberto Rojas, me gustó. César Cueto en medio campo con José Velázquez y Julio César Uribe. En delantera, por así decirlo, Jerónimo Barbadillo, Juan Carlos Oblitas y Guillermo La Rosa. Este partido sería muy, muy, muy injusto decir Uribe jugó mejor, Cueto jugó mejor, Velázquez jugó maravilloso. Sería injusto. ¿Por qué? Porque el equipo completo funcionó muy bien. Vamos a verlo porque van a quedar maravillados, de verdad. Vamos con el partido. Aquí comienza, dentro de todo, la resolución no es buena. Esto es digitalizado de un VHS, claramente. Y esta es la primera jugada del partido. Fíjense, ni siquiera ha habido un corte. Y Perú está atacando, miren. Se ensucia un poco la jugada, pero miren acá, Uribe. Mira qué potente, mira qué fuerte. Ahí la recupera La Rosa y, bueno, se diluye. Pero muestra una declaración de principios de Perú de salir a buscar la victoria a toda costa. Esta es la primera acción de peligro de Uruguay. Y, bueno, si no me equivoco, minuto 30 aproximadamente. El partido estuvo muy igualado, fue muy buen partido. Ese hombre que está ahí con esa melena gigante, Velázquez, espectacular. Espectacular. Aquí se repite la jugada, pero, bueno. Quiroga, dentro de todo, lo tenía controlado. Ahí la va a sacar Héctor Chumpitás, el capitán de América. Mira aquí. Este es Uribe también, mira. Qué bueno, Uribe. Mira la velocidad quedó, impresionante, mira. Y el cambio de ritmo, cambio de dirección. Qué bueno. Qué bien, Perú. Y aquí está La Rosa y... Golazo. Golazo. Espectacular. Esta jugada, la inicia con Julio César Uribe. La continúa Oblitas, que dentro de todo me decían que era bueno. Yo no lo tenía tanto en el radar, debo ser honesto. Pero en este partido, viéndolo completo, la configuración táctica de su posición es espectacular. Porque es un delantero que no es tan delantero, es casi como un enganche. Muy volanteando, muy enganchado. Espectacular, mira. Y también con muy buen pie y el pase milimétrico. O sea, lo dejó... Dentro de todo la jugada colectiva, la Rosa la termina nomás. Pero espectacular, me encantó. Yo, en serio, viéndolo anoche, vibré con este partido. Espero que ustedes también. Les dejo abajo el link del partido completo para que lo vean. Muy, muy bueno. Claro, también tiene esos problemas de transmisión. De que de repente se va un poquito a negro, otro con alguna raya. Pero se disfruta. Ahí Velázquez también, mostrando que va a todas. Porque en esa posición no le correspondía ir. Se ha hecho, creo que chocó con Chumpitás. Pero jugadorazo Velázquez, me gustó mucho. Oblitas, mira, marcando a esa altura. Esto no es penal, no es nada. El árbitro es chileno. El árbitro... Ahí, levántese, levántese. Arriba, arriba, arriba. Juega Perú. Uruguay se vio mal. De hecho, ese Uruguay jugaba muy bien también. Pero en comparación a Perú no se pudo ver. Muy bien ordenados Perú en defensa, en mediocampo y en delantera. La delantera que es un tanto híbrida, como les digo. Porque Julio César Uribe, un poco retrocedido. Oblitas también un poco retrocedido. Muy bien pensado, muy bien pensado también. El planteamiento táctico de Tim. Ya comenzó el segundo tiempo. Mira, Uruguay salió con todo. Claro, es Uruguay, tiene que salir con todo. Siempre es difícil ganarle Uruguay. Pero mira cómo la quitó. Mira, Oblitas dónde estaba. Mira, Oblitas dónde estaba. Mira la tranquilidad con la que jugaba. Era muy elegante este equipo. Muy, muy elegante. Y aún así, con buen pie. Tenía mucha velocidad. Tenía mucho juego en equipo. Mucho tiki-taka. Aunque este equipo, ya desde el año 82, era más de unir muchas individualidades. Julio César Uribe, que partidazo. Oblitas partidazo. Cueto también. Incluso Cueto no estaba en su máximo esplendor en este partido. Tiene algunas jugadas buenas, sí, claramente. Pero no es tan protagonista como lo es el equipo. Y eso es lo que más me gustó de este partido. Mira la tranquilidad. Mira cómo jugaba. Perú, impresionante. Mira, aquí se fue Velázquez. Dio pase. Se mostró como opción. Se le escabó un poco la jugada, pero mira. Dejó solo Uribe y golazo. Golazo. Un atrevimiento de Velázquez. Espectacular. Muy buena la jugada. La concepción de la jugada también es muy buena, porque se atrevió Velázquez. Velázquez pudo haberla perdido, pero no dio la pelota por perdida. Y en un toque se le fue un poco larga y Julio César Uribe fue aquí. Se van a dar cuenta. Acá se ensucia un poco la jugada. En este toque se le da un poco larga. Pucha, justo está la repetición mala, pero bueno. En ese pase se le da un poco larga. Y llega Uribe y le mete el gol. O sea, soluciona. Si uno se equivocaba, llegaba el otro para ayudarlo. Muy bien. Es lo que debe hacer un equipo de fútbol también. Mío Uribe. Ahí tratando de... Ahí la pierde, pero bueno. Tratando también de jugar limpio y nada de pelotazo ni nada. Mira Roberto Rojas por izquierda. Espectacular. Muy rápido. Me ha sorprendido. Tiene unas jugadas que llega arriba fácilmente. Ah, aquí comentan también que los uruguayos decían. No, ataquemos por la derecha porque su lateral izquierdo es lento. Nada que ver. Es todo lo contrario. Era muy, muy rápido. Espectacular. Mira, Perú ganando 2 a 0 y Uruguay que se acercó solamente una vez de afuera. No ha tenido otra aproximación. Muy bien defensivamente Perú. Eso sí, ya después en los últimos minutos como que hubo un poco de cansancio. Ya Uruguay se fue con todo. Y Perú ya tuvo que administrar nomás la victoria. No, yo de verdad disfruté mucho con este partido. Mucho, mucho. Me sorprendió. De buena manera Perú yo sabía que jugaban bien. Sobre todo México 70. Pero no tenían el radar que en eliminatorias de España 82 jugaran tan bien. Porque el Mundial de España 82 fue malo. Dentro de todo. Mucho, mucho, muy malo para lo que se esperaba de Perú. Pero mira, mira qué fuerza. Mira. Qué es ese movimiento. Muy bien. Julio César Uribe. Si quieren que haga una reacción de todas sus jugadas, me lo dejan abajo. Ahí Velázquez lo dejó pasar. Este es muy importante. Lo dejó pasar sin falta. Y después se posicionó como defensa para que Chumpita saliera. Ahí está defendiendo como defensa. Ahí está. Dentro del área. Me encanta ese relevo. Deberían hacerlo también más seguido los equipos actuales. Para evitar la falta. Las amarillas tontas y todo eso. Aquí ya un poquito más desordenado a Perú. Tratando de defenderse bien. Pero aún así Uruguay no puede hacer daño. Uruguay obliga a Perú a desordenarse. Pero sigue. Sigue estando firme en defensa y en medio campo. Y la delantera ya claro. Un poquito más colaborando con el medio campo. Hay que guardar el resultado. Se va ganando 2 a 0. En el centenario. O sea, hay que cuidarse. Ahí se mete y... Mira, mira, mira. Anda a meterte con Velázquez. Mira, si era un gigantón. Y con ese afro tremendo. No. Cualquiera le tiene miedo a Velázquez. Era patrón del medio campo. Muy, muy bueno. También podríamos reaccionar a él. Aunque yo creo que tiene menos jugadas en YouTube. Menos. Aparte, siempre los defensas tienen menos cobertura en los medios que los delanteros que metan goles o que hacen buenas jugadas. Entonces, veamos qué pasa. Pero el próximo va a ser Julio César Uribe. Espero hacer un vídeo lindo de él porque me sorprendió mucho. Aquí avancemos un poquito porque... Pura polémica. Aquí de nuevo viene Uruguay. Ya esto viene entrado al segundo tiempo. Un minuto 30 aproximadamente. Y este es un golazo. El comentarista peruano, el relator, dice que es mano grosera. Viendo algunas fotos, de hecho voy a ponerlas. Sobre este partido, se ve que la para con el pecho. Pero claro, el gesto es de la mano. Pero le para acá. Acá. Y bueno, ahí el relator le sale lo peruano claramente. Pero sí, en esta imagen se ve mano. Pero dentro de todo, en una foto que encontré de este partido, sale que... Y una crónica también peruana de este partido, dice que no. Que está bien cobrado el gol, que no fue mano. Pero mira, de nuevo Uruguay con todo. Perú tratando de... Y aquí el empate. Está offside. Está offside. Y creo... No hay cámaras tampoco que lo comprueben. Creo que está levemente adelantado. Levemente. Por esta imagen que se puede ver acá. Voy a poner en cámara lenta. Pero es finita. Muy fina. Y bueno, el relator también diciendo. Bueno, si nos curaban un gol en contra con la mano. Qué bueno que nos dieron este offside. Está bien. Está bien. Está bien. Pero dentro de todo. Todo lo desordenado que estaba Perú en defensa en los últimos minutos. Porque ya se venía con todo Uruguay. No pudo. No pudo Uruguay llegar al empate. Es esto y se acaba. Es esto y se acaba. Se acabó. Partidazo. Partidazo. De verdad. Bueno, aquí ya podemos ver la celebración y todo eso. Pero ¿con qué me quedo de este partido? La colaboración de equipo. La suma de individualidades. Muchos de ellos tenían mundiales a cuestas. Dos. El 70 y el 78. Muchos de ellos. Pero eran un equipo. No había una figura excluyente. Eran todos parte de algo mayor que la selección peruana de fútbol. Y eso es lo que más rescato de este partido. ¿Por qué? Porque muestra lo que debe ser un equipo de fútbol. Con buenas individualidades. Con buenas individualidades. Pero que sean colaborativas. Gran partido de Julio César Uribe. Gran partido de Velázquez. Gran partido de Oblitas. Y bueno, dentro de todo, los demás se engranaban dentro de un gran funcionamiento colectivo. ¿Qué te pareció este vídeo? ¿Qué te pareció este partido? Para mí es lindo recordar partidos de hace tiempo. Y ver cómo jugaban la selección antes. ¿Por qué? Porque también le da una lección a los chicos nuevos. Hay que jugar. Hay que volver a los orígenes. El fútbol peruano creció mucho gracias a estos jugadores. Y fue una de las selecciones que marcó historia en el fútbol mundial. Tomemos también un poco de enseñanza de ellos. Y que si hay muchas individualidades, que ninguna sobresalga de otra. Que todas sean colaborativas y lleguen a un bien común. A una meta final en común. Que es la victoria y bueno, clasificación al mundial y todo eso. Lamentablemente esta selección no le fue bien en el mundial de España 82. Pero la calidad de fútbol, espectacular. Nada que decir. No jugó en este partido el Nene Cubillas. Ya venía un poquito en la curva descendente de su rendimiento. De hecho, una de las razones por la que no funcionó bien Perú en el 82. Fue la inclusión del Nene Cubillas en desmedro de otros jugadores que estaban en mejor estado. Pero eso ya es análisis de otro vídeo. ¿Qué te pareció el vídeo? ¿Te gustó? Déjame en los comentarios si es que quieres el vídeo análisis de Julio César Uribe. Reacción, análisis, como quieran. ¿Y qué otro jugador también quieres que retroanalice, reaccione? Déjamelo abajo en los comentarios porque los comentarios son los más importantes en este canal. La opinión de ustedes es lo que más vale. Y como siempre, si te gustó el vídeo regálame un like. Suscríbete si no estás suscrito y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima, futboleros! ¡Chau!